Hablando de la ley Bases, y también lo vinculamos con el DNU 7023, hay gente que tiene algo para decir al respecto, hay en este caso una cámara empresaria que representa las clínicas y sanatorios de la provincia de Buenos Aires, a raíz de que en la ley Bases están quitando la declaración de emergencia sanitaria, y esto complica y mucho a las entidades de salud en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué nos dice al respecto para FMK Ops y para el enfoque provincial el presidente de la Federación de Clínicas de la provincia de Buenos Aires, FECLIVA, Néstor Porras? Estoy muy preocupado porque tenemos el DNU 70, que en el primer artículo establece perfectamente la ley de emergencia sanitaria entre otras emergencias de otros sectores, pero en la ley Bases observamos que en el artículo 1, coincidentemente, quedaron las demás emergencias de otros sectores, pero no quedó la sanitaria. Y la verdad que nadie nos sabe responder concretamente qué va a pasar, porque si nos quitan la ley de emergencia sanitaria, el 90, 95% de las instituciones que atienden a la seguridad social del país, directamente ante un embargo de las cuentas de AFIP, con deudas imposibles de pagar, no hay moratoria que alcance, no se puede pagar lo corriente, mucho menos la moratoria, en caso que lo hubiera. Pero es un motivo de preocupación enorme que están todos los prestadores pendientes de esto y, bueno, no hay legisladores, no hay funcionarios, no hay nadie que nos responda ni aclare esta situación. Las consecuencias van a ser terribles, van a ser terribles porque se van a encontrar con un cierre masivo, porque al bloquearle las cuentas, la AFIP, en el caso que nos quiera cobrar, directamente es un cierre masivo de instituciones, va a traer problemas a nivel nacional, no solo de la provincia, en este caso. Bueno, ahí lo tenías a Néstor Porras, el presidente de FECLIVA, la Federación de Clínicas de la Provincia de Buenos Aires, alertándonos sobre esta situación de la quita de la declaración de emergencia sanitaria de la ley base. Vamos a ver entonces cómo continúa todo esto, vamos a seguir muy de cerca lo que es el debate en el Senado de la Nación.